Actores muy conocidos, ¿los reconocen? No, ¿verdad? Cuesta trabajo reconocerlos viéndolos así caracterizados, pero a mí me ha prometido nuestra compañera Mar Torres, que son muy famosos y que además estos días están en el Festival de Cine de Jaén. Vamos a ver si Mar Torres nos saca de dudas a ver quiénes son. Ay, Reyes, no me digas que todavía no os habéis descubierto, no habéis descubierto con quién estoy, que son famosísimos actores. Bueno, es muy difícil, porque además uno de ellos ni siquiera es un señor, así que no hago sufrir más a estas pobres personas que tengo encerradas por ahí. Por favor, estoy con, redoble de tambores, Kitty Mamber y Daniel Muriel. Es verdad, tenías que haber... A la esperanza, Roy, ¿qué más quisiera yo? Bueno, tú has bajado sin mirar a los pintaños, tú también. Yo he hecho una mirada rápida. Sí, yo también he hecho una mirada rápida. Esto es como los dobladores, hay que saber... Claro, hay que saber dónde echas el ojillo. Bueno, es que estamos en Jaén, porque estamos en la decimoséptima edición de la muestra de cine español inédito. Y estos señores están aquí, porque ayer se proyectó la película Las heridas del viento, con un coloquio y además un premiazo que te... Sí, me encanta, porque ha dicho estos señores, o sea, ya me ha presentado como hombre. Ya habéis visto la foto. Bueno, es que hago de un señor, ¿no? Aunque en realidad, este señor pide más mujeres. Pero ponlo bien, sí, se vea que está... ¡Ay, voy a ir al revés! Ah, pues es más mujeres. En el cine, en el cine español. Tiene gracias, ¿verdad? Sí. Que, porque, bueno, es impresionante la transformación. Te iba a decir, qué guapa estás, no lo digo por esto, estás guapa de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Estoy, me estoy convirtiendo en una vieja molona. Mira, perdona, tú has sido siempre muy estupenda. Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Estoy muy bien, estoy en un momento de mi vida muy, ¿verdad? Muy lleno de cosas y de trabajos y de amistades y de momentos muy buenos. Y pibonazo, y pibonazo, dilo. Pibonazo. Mira qué tipo tiene. Qué tipo tampoco. Me parece modelo. De ti no voy a decir nada, porque también... Esta es de mi comunión, esto es de cuando hice la comunión. Y ahora ya me he hecho unos liftings y unas cosas y tal. Bueno, has dicho ya que ayer estuvimos, por favor... Y que te dieron un premio. Pero que ya tenía otro, de Canal Sur ya te dieron otro. Sí, te dieron. Te dieron uno para mí, prima. La Unión de Actores no lo conseguimos. Qué agonía, qué agonía. Ella estaba nominada en los premios de la Unión de Actores, que han sido hace poquito, bueno, anteayer. Y nominada, además, de Aziz Fruta y con gente grande. Sí, y con Natali Pocito, por supuesto, se lo hemos dado a los Unión de Actores, a Natali Pocito, con ese trabajo impresionante en su película maravillosa. No sé decir adiós. Bueno, yo aquí haciendo propaganda de otras cosas que no se le han enviado. Estamos hablando de las heridas del viento. A ver, yo lo que quiero es que la gente se quede con que esta gente maravillosa viene a nuestra tierra, da charlas. Entonces, por lo menos la gente también, que hay que pedir más mujeres en el cine, pero también hay que pedir más teatro, ¿no? Sí, más teatro. Más teatro por nuestras tierras, ¿no? Sí, bueno, a ver qué pasa con los programadores, el ayuntamiento, que se rasque un poco, que siempre están dejando todos los dineros para otras cosas. O sea, y la cultura es fundamental para el desarrollo del país y de los pueblos. Es que, a ver cuándo se les mete en la cabeza, es que son un poco borricos, ¿no? Los políticos en general. Pero bueno. Ella quiere que nos cierren el garito, ¿tú te crees? Hay que enseñarles, hay que enseñarles a que la cultura es un bien. Bueno, ya lo dice como antequerana. Te voy a decir una cosa, ya para cerrar. Una persona que conozco estaría encantada, porque eres su ídola total y ama a Joan Manuel Serrat. Y como él está saliendo con Candela Serrat, ¿qué te canta en Mediterráneo o algo? Pues no, la verdad es que le oyes cantar así de vez en cuando, pero es verdad, pero es maravilla. Joan Manuel es Juanillo, es la leche, es un suegro maravilloso. Sí, bien, me alegro mucho. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien. Muchas gracias. Que vayáis al festival, que se ponen películas interesantísimas, que son menos comerciales, pero mucho más potentes muchas veces. Para eso está Jaén. Muchos besos. Adiós, reyes. Llego al aceite de oliva.